en el cual nos habla también en la palabra que nuestros hijos dice que dice el Señor, no primero, perdón, el Señor nos habla que Él es la vid y nosotros somos las ramitas, somos los pámpanos, ¿verdad? entonces así mismo puede ser nuestro hogar que nuestro hogar puede ser como un árbol gracias hermano, nuestro hogar puede ser como un árbol nuestra familia puede ser como un árbol nuestra vida, nuestra persona delante del Señor es como un árbol y ustedes se han dado cuenta también de que un árbol muchas veces es cortado, muchas veces es podado, es quitado por partes y a veces uno no sabe muchas veces las circunstancias de por qué las personas remueven, quitan, cortan o podan los árboles y una de las cosas que el Señor me venía hablando ya hace mucho tiempo era sobre la poda de Dios la poda que Dios hace sobre nuestra vida y sobre nuestra familia muchas veces la poda, muchos confundimos una reprensión como con una poda muchos pueden confundirla pero dependiendo las circunstancias y lo que nosotros estemos viviendo así el Señor nos puede hablar de diferentes maneras que una poda no precisamente es un castigo cuando viene el jardinero y empieza a ver que un árbol se ha salido a sus lados y está tomando una mala forma, se está inclinando por otro lado o quizás posiblemente esté lleno de alguna plaga viene él y empieza a fumigarlo porque él sabe que si la plaga empieza a progresar el árbol puede morir cuando muchas veces vienen tormentas los árboles son golpeados y sus ramas muchas veces son quebradas y prontas a caer viene el jardinero empieza a ver el peligro que tienen esas ramas y empieza a podarlas muchas no son cortadas simplemente son quitadas por partes a modo de que nuevamente vuelva el árbol a tener su forma la forma que Dios le dio desde un principio y muchas veces a veces miramos unos árboles hermosos frondosos con unas hojas y unos colores ahorita en otoño se ponen unos árboles hermosos miren aquellos colores que belleza dice pero uno no sabe si estará verdaderamente con vida por dentro detrás de esa coraza muchos árboles aparentan tener belleza y tener vida pero muchos están muertos por dentro porque ha venido la plaga y ha entrado en ellos y se ha comido todo lo que era la corteza el corazón del árbol y muchas veces hay árboles que solamente son de apariencia dice que para que un árbol cobre vida y empiece a dar fruto cuando son árboles frutales es importante que desde la copa se empiece a podar para que las ramas que están hasta arriba no den el fruto porque si no sería demasiado alto entonces los empiezan a podar de una manera en disminución para que las ramas que están abajo sean las que extiendan su fruto y sea más posible obtener el fruto pero muchas veces dice que es necesario que muchas ramas sean removidas sean cortadas porque son ramas que se han secado y ya ni van a florecer y tampoco van a dar fruto y esas ramas son quitadas y echadas al fuego una poda no es lo mismo que una reprensión o un castigo porque una poda es necesaria para que den fruto los árboles pero una un castigo una represión reprensión es cortado para echarlo al fuego de modo de que si no dio fruto sea removido de la tierra una vez iba pasando Jesús en el libro de Mateo 21 nos habla dice que iba pasando Jesús entrando a Jerusalén iba con sus discípulos cuando de repente dice que se le queda viendo a una higuera una higuera dice que estaba alta y solo era hojas y se supone que si es una higuera que fruto es el que da higos da higos entonces viene Jesús y se le queda viendo y la maldice y sus discípulos se le quedan viendo y en cuestión de segundos o minutos la higuera se muere desde la cabeza hasta la raíz y dice y dice que sus discípulos se le quedan viendo ¿verdad? y le dicen Señor ¿qué pasa? ¿por qué hiciste eso? pero una de las maneras que el Señor lo hizo en esa ocasión era porque Él quería hablarle sobre la fe porque Él le dijo que así como Él había hecho eso si vosotros tan solo tuvierais fe dijo así mismo harías las cosas que hoy tú estás viendo y ahí nos habla que dice que le dijo porque si tuvierais fe tú dirías a esa montaña muévete de un lado y pásate a la mar entonces mis amados hermanos nosotros somos comparados con esos árboles y esos árboles delante del Señor debemos de dar fruto de acuerdo a lo que hemos recibido porque el Señor nos ha llenado de vida porque por medio de su Espíritu Santo hemos recibido esa vida y por medio de Él es que tienen que brotar los dones en nuestras vidas ahora bien hablando en el caso de nuestros hogares viendo que nuestra familia nuestro hogar es un árbol muchas veces a veces sin darnos cuenta vienen plagas vienen termitas que nosotros ni nos damos cuenta ni por donde se empiezan a venir y por donde se han metido a veces como miramos que nuestros hijos están en formación y están creciendo y nosotros los miramos dentro de nuestro hogar creemos que todo va bien creemos que lo estamos haciendo bien pero muchas veces sin darnos cuenta el enemigo con su astucia él viene y empieza como a inyectar una plaga y si nosotros no estamos alerta en nuestros hogares esa plaga puede carcomer todo aquello que el señor ha puesto en sus corazones la semilla que en algún momento se puso en el corazón de nuestros hijos puede morir porque también si nosotros no somos precavidos en nuestros hogares puede el enemigo actuar de diferentes maneras nosotros mismos debemos de pedirle al señor que seamos que sea el señor quien está regando esa planta porque también la palabra nos compara con una vid y dice que cuando aquella vid dice que viene el sembrador y siembra esa planta empieza a crecer dice que empieza a dar aquellas hojas que empiezan a reverdecer esa planta se hace tentativa para el enemigo viéndole de una manera espiritual porque cuando los árboles o las vides empiezan a florecer dice que el enemigo empieza a ponerse al acecho porque el sabe que algo viene pronto porque después de que está floreciendo después de que está en su punto de frescura en su punto de reverdecimiento el sabe que viene un fruto delicioso en el cual dice que el señor se deleita pero viene el enemigo y empieza con astucia a quererse meter para poder querer derribar lo que en un tiempo el señor ha hecho así muchas veces sin darnos cuenta nosotros podemos irnos marchitando dentro de nuestro corazón porque nosotros somos árboles que el señor ha venido teniendo cuidado de nosotros pero en algún momento si nosotros descuidamos ese árbol puede ser contaminado ese árbol puede ser inyectado de algo que el enemigo quiera poner para poder hacerlo morir hacerlo caer hacerlo que por dentro empieza a podrirse pero en el nombre de Jesús el señor nos ha dado un poder nos ha dado un dominio para que nosotros cuando el momento que empecemos a sentir que algo está pasando mal algo no está sucediendo padre hay algo que yo estoy sintiendo que está diferente o es una alerta para decirte ten cuidado ponte alerta levántate mira lo que está a tu alrededor mira que hay dentro de tu casa mira que hay dentro de tu corazón es una alerta para que no dejemos que el enemigo quiera obstruir destruir y aún hasta derribar lo que el señor ha hecho en nuestro corazón amén la razón más importante para podar un árbol vuelvo nuevamente es para que ese árbol empiece a producir es para que especialmente es para que empiece a a que todo lo que ha venido a hacerle en decadencia empiece a caer y empiece a tener un renuevo dentro de él y nuevamente la coraza la corteza que está como es lo que está afuera es la corteza verdad lo que está que es la como la cáscara el pino verdad eso dice que aunque se mire viejo y marchitado pero por dentro sea un árbol con resistencia con vida donde fluye dice el poder y lo que Dios ha puesto dentro de esos árboles pero muchas veces olvidamos que necesitamos que Dios nos puede muchas veces queremos solamente las cosas buenas las cosas que nos dan paz las cosas que nos dan felicidad pero muchas veces es necesario que seamos podados porque si nosotros nos pusiéramos en un momento en frente de un espejo y nos analizáramos como estamos por dentro y por fuera o miraríamos muchas cositas que muchos no miran pero que uno si sabe lo que hay dentro de uno cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida en el momento no las entendemos pero cuando empieza el Señor a poner cada pieza en su lugar empezamos a entender oh Señor me era necesario que yo pasara esa situación me era necesario Señor que yo viviera tal situación en mi vida que yo padeciera esto en mi familia o en mis hijos porque teníamos un exceso de algo las podas sirven para botar los excesos que tenemos en nuestro corazón las podas del Señor sirve para quitar toda aquella grosura todo aquello que hay en nuestro corazón aquella caparazón que se ha hecho como para ser indiferentes a muchas cosas cuando el Señor nos está hablando esa poda muchas veces es necesario que sea raspado que sea quitado para que sea un corazón de carne un corazón sensible delante del Señor amén pero muchas veces no queremos que suceda eso pero mil veces es preferible que seamos pasados por un dolor que seamos pasados por un momento o un tiempo de sufrimiento pero que sea una poda del Señor que a que seamos cortados y echados al fuego amén en el libro de Juan capítulo 15 del versículo 2 en adelante dice así todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo sino permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid y vosotros soy los sarmientos soy las ramas que el el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer hermanos si usted ha sentido una quietud en su corazón si usted ha sentido que usted busca del Señor que usted trata de buscar el Señor pero no está pasando nada en su vida usted no siente nada entonces ahí hay algo ahí hay algo porque cuando viene el Espíritu Santo dentro de uno empieza a inquietarnos empieza a mover algo especial dentro de nosotros porque muchas veces en la vida cuando vienen vienen tentaciones vienen pruebas viene el Espíritu Santo y empieza a decir cuidado cuidado no te acerques ten cuidado entonces él es como una alerta él es como una luz a María que empieza a avisarnos cuidado pero si a usted no le pasa eso entonces es decirle Señor necesito realmente Padre de tu Espíritu Santo porque yo quiero vivir en ti yo quiero vivir dentro de ti y ser agradable para ti porque todo lo que esté dentro de mí quiero que sea de acuerdo conforme a tu palabra a lo que tú has puesto porque si nosotros vivimos apartados a un lado del Señor viene el enemigo y nos derriba nos bota porque hay una fragilidad en nuestro corazón porque hay una debilidad en nuestra mente que no nos hace aferrarnos a las promesas que Dios ha dado si nosotros hemos padecido hemos pasado por prueba aunque nos duela gloria a Dios porque adelante al pasar el tiempo adelante viene la bendición que Dios ha preparado para nosotros y muchas veces nos es permitido de parte de Dios pasar por medio de una prueba para que nosotros aprendamos a que nosotros literalmente y espiritualmente dependemos del Señor en todo momento nosotros dependemos del Señor aun aunque estemos pasando cualquier circunstancia en esta vida pero hermanos haya felicidad haya dolor haya enfermedad todo lo que proviene del Señor todo lo que nos es permitido de parte de Dios es porque Dios tiene un propósito porque detrás de una prueba viene una bendición que el Señor prepara pero muchas veces lo único que queremos a veces es recibir primero la bendición y la prueba dentro de un ratito porque ahorita tal vez no y muchas veces decimos Señor porque yo vivo solo de prueba en prueba porque yo vivo Señor que no he salido de una y ahí viene otra Señor voy por apenas a la mitad de una Padre y ya me vino y me cayó otra Señor que está pasando quiero decirte algo el Señor está teniendo el control de tu vida porque si por parte del enemigo fuera desde que rato nos hubiera destruido desde que rato hubiéramos sido consumidos hubiéramos sido como hojarasca y hubiéramos sido echados al fuego y hubiéramos acabado con nuestra vida pero bendito sea el Señor porque el Señor dice que en la palabra también nos habla de que nosotros somos comparados con unos árboles hermosos con unos árboles que tienen una resistencia pero extremadamente hermosa con los cedros Dios nos ha hecho fuertes pero muchas veces no hemos descubierto esa fortaleza dentro de nosotros sentimos que porque nos estamos pasando ciertas circunstancias muchas veces el enemigo nos hace sentir sos débil no vas a salir mira que mente tan pobre mira que pensamientos tan pobres tan pequeños los que tú tienes no no es así el Señor nos ha formado Él ha puesto algo poderoso que es de su Espíritu Santo dentro de nosotros y nuestra mente no tiene que ser una mente pequeña tenemos que aprender a vivir y a tener la mente de Cristo a decir bueno ya me vino esto Señor y aunque me duela no importa gloria a Dios yo sé que pasaré yo sé que avanzaré yo sé que caminaré porque si estoy dentro de ti Señor mi vida está segura porque aunque me esté lloviendo Señor yo sé que tú eres el que me guarda tú pondrás esa nube de gloria sobre mi vida tú guardarás mi vida mi familia dentro de ti porque en ti yo estoy seguro amén el propósito de una poda en nuestra vida es para que empecemos a fructificar es para que empecemos a poner en práctica esos frutos a presentarle dentro al Señor todo aquello que Dios ha dado y ha puesto dentro de nuestra vida las podas es necesario para que toda carnalidad sea removida ya no seamos decanes sino que seamos seres espirituales en esta tierra para que aprendamos de que aunque tenemos que padecer aquí nosotros no vamos a quedarnos aquí nosotros vamos a ser removidos y regresaremos y volveremos de donde el Señor nos trajo y tenemos que aprender a que aunque nuestra vida o nuestro árbol se caiga venga un tiempo de otoño y se caigan todas nuestras hojas llegará el momento en que empezaremos empezaremos a reverdecer porque la palabra de Dios viene a ser como un agua viva dentro de nosotros y cuando el Señor empieza a vivir dentro de nosotros siempre hay un mover hermanos y siempre está el Espíritu recordándonos oh hay un gozo como dice la alabanza que hay un gozo que ese gozo no para aún aunque estemos en tiempo dice no estemos en tiempo de bonanza sino que estemos quizás en tiempo de paz el Señor nos levantará amén en nuestros hogares muchas veces a veces no entendemos porque cuando llega el tiempo de la adolescencia de nuestros hijos es un tiempo bastante difícil que tanto usted y yo atravesamos en la vida pero realmente a veces cuesta tanto entender a los jóvenes nos cuesta tanto que nuestros padres nos entendieran a nosotros porque es un tiempo en el cual nuestra mente nos hace sentir que cuando estamos en la adolescencia nosotros estamos en la época exacta y que nosotros lo sabemos y lo conocemos todo y pareciera que nuestros padres como que no entienden y no captan lo que uno está atravesando y muchas veces uno ya como padre cuando ya está uno en ese puesto y en ese lugar a veces pareciera que uno como que uno diría Dios mío a veces quisiera como abrirle la cabeza a nuestros hijos y que entendieran realmente que lo que hacen que lo que están viviendo les va a traer un mal a su vida a veces uno quisiera que hacerles entender cambiarles ese corazón darle la vuelta y resetearlo y que ellos pudieran entender que por el camino que donde ellos quieren caminar muchas veces les va a traer dolor a veces hermanos en la etapa de la juventud muchas veces vienen muchas podas bien difíciles vienen podas bien dolorosas pero el señor a veces prefiere hacer la poda en tiempos de juventud para que ese árbol permanezca y pueda llegar a una vejez pueda ser fructífero y no se quede a medias porque es un tiempo el tiempo de la juventud en nuestros hijos para ellos es un tiempo de gozo pero muchas veces para uno es como un tiempo de desvelo como padre un tiempo de angustia pero lo que nos queda a nosotros es decirle señor ten misericordia padre de nuestra vida de nuestra familia padre muchas veces señor aunque no sabemos nosotros no sabemos entender de las cosas que son necesarias pero te pedimos señor que traiga señor de tu bondad y de tu paz y que renueve la vida de nuestros hijos que cambie su mente sus corazones señor que de él tenga misericordia a veces les acontecen situaciones a nuestros hijos y ellos llegan por pilas no me mira por no me pasó aquello por pilas por inteligente no me llegó aquel mal que venía sobre mi vida y no se ponen a pensar que hay un corazón que hay unos labios que hay un gemir delante del señor que clama que ora por sus vidas que está pidiendo misericordia para que ellos puedan ser extensos en esta tierra todavía pidámosle al señor que todo aquello que ha venido a estorbar a nuestros hogares a nuestra familia e incluso en nuestros matrimonios muchas veces sin darnos cuenta necesitamos la poda de Dios en nuestros matrimonios porque muchas veces primeramente hablo como esposa muchas veces uno como esposa le cuesta mucho sujetarse realmente cuesta tanto Dios en su misericordia él jamás se equivocó y yo creo que eso fue algo que puso porque él sabía por eso dice mujeres obedecer y realmente y muchas veces nosotros decimos sí pero a veces nosotros como esposa sentimos que el varón como que no capta lo que nosotros queremos proyectar no capta lo que nosotros queremos dar como un aviso a veces no queremos pronunciarlo pero quisiéramos que con las señales se entendieran lo que queremos transmitirles y a veces sucede miren hermanos uno como esposa a veces le dicen a los esposos no hagas tal cosa no lo compres no lo lleves no lo pongas y sucede que si lo hacen miren a veces aunque uno no quiera decir te lo dije y ese te lo dije es como una puñalada para el varón es como una puñalada y vienen consecuencias a veces no es porque uno uno quiera como ser un poquito más que el varón sino que el señor puso algo algo especial dentro del vaso de la mujer que ella puede ver muchas veces un poco más allá de las cosas que están aconteciendo en nuestra vida y viene el varón quiere hacer algo quiere ejecutar algo dentro del hogar dentro de su vida o en algún proyecto quiere acelerarse a un proyecto que se tiene pero viene uno de la esposa le dice no mira yo pienso yo creo que si mejor no 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 sabes nada muchas veces votan las palabras que se dicen y vienen las consecuencias y viene y entonces viene poda para el hogar viene poda para el matrimonio porque a veces el señor habla por medio de un vaso y él pone como una alerta y no se escucha esa alerta no se escucha lo que el señor quiere prevenir dentro del hogar y sin darnos cuenta vienen las consecuencias y por eso es que muchas veces también hay poda dentro del hogar pero hoy que el señor nos permite nos den su grande amor y su misericordia el señor nos habla y nos dice levantémonos levantémonos pongámonos a la brecha el señor nos ha dado nuestras armas levantémonos pongámonos lo que el dios nos ha dado levantémonos y con una frente ahí sí que cubierta protegida con un corazón cubierto con el escudo protegido levantémonos y pongámonos a la brecha pidiéndole al señor que cubra lo que el nos ha dado que guarde nuestro hogar que cubra nosotros como madres como esposas más que todos somos encargadas en orar en cubrir nuestro hogar en clamar por aquel varón por la cabeza que él ha puesto en clamar por nuestros hijos para que el enemigo no tenga por donde entrar con esa plaga a contaminar nuestras familias a contaminar y ensuciar el corazón de nuestros hijos para aquellos que todavía para los jóvenes esto es una escuela para el futuro es una escuela para el futuro para que aprendamos para que aprendamos de que dentro del señor estamos seguros de que dentro del señor estamos más que seguros lo que debemos de hacerles ver a nuestros hijos que muchas cosas hay muchas cosas que no son agradables delante del señor y que todo lo que trae consecuencia el enemigo muchas veces viene a cobrar lo que se hace porque se le da el permiso porque se le da la autorización que él entre y él como abusivo viene y no solo toma lo que se le ha puesto enfrente sino que arrebata todo lo que él pueda llevarse y así viene muchas veces viene quita la paz quita el gozo quita todo dentro de nuestros hogares y no nos damos cuenta pero hoy digámosle al señor que sea él que sea él guardando que sea él cubriendo que sea él y que cuando estemos en el punto de reverdecer en el punto de darle el fruto que sea él el que tome de esos frutos que esos frutos sean para él que esos frutos sean dedicados para el señor y todo lo que pidiéremos orando dice con fe dice aquí el 7 si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid lo que queráis y os será hecho en esto es glorificado mi padre en que deis mucho fruto y así proveis que sois mis discípulos aquel que realmente el señor no está atento de aquellas aquellas personas no les pasa muchas veces nosotros podemos decir porque será que los de allá afuera tan fácil se levanta tan fácil prosperan que fácil hacen muchas cosas pero a ellos se les llegará su tiempo porque se les llegará el momento en el cual ellos se les va a pedir cuenta de lo que hicieron y si realmente no dieron de los frutos que Dios les pidió esos serán cortados y echados al pueblo más nosotros que tenemos la oportunidad y que Dios nos ha dado el privilegio de conocerlo de vivir con él hoy nosotros debemos de pedirle que nosotros seamos primero unos árboles que empecemos a dar frutos agradables que seamos agradables delante del señor que los frutos que nosotros demos sean frutos deliciosos de los cuales venga el señor y los tome y si él se deleite el fruto de nuestra adoración cuando usted adora al señor es un fruto del corazón es un fruto que usted está dando de su espíritu que está brotando desde adentro para afuera cuando usted busca al señor esto es un fruto que la palabra está siendo dentro de usted este tiempo que nosotros dedicamos para buscar al señor no es un tiempo perdido es un tiempo en el cual miren en su momento este tiempo el señor dará la recompensa porque este tiempo no es tiempo por gusto no es tiempo perdido el señor traerá la recompensa añadirá la bendición para cada uno de aquel que le busca porque dice su palabra hoy es el tiempo si me buscares dice así dice así como aquellos que buscan los tesoros dice que si así verdaderamente nosotros le buscáramos le vamos a encontrar y hoy es un tiempo en el cual Dios en su misericordia nos permite poder buscarlo y poder encontrar amén a pesar de lo que hay en nuestro corazón muchas veces Dios no mira las fallas Dios mira que las intenciones de nuestro corazón es el de buscarle y agradarle a él si nosotros venimos delante de él el señor remueve todo aquello que en algún momento nos estorba y él nos limpia y nos purifica por medio de su palabra amén amén yo quisiera que ahí donde ustedes estén nosotros pudiéramos ponernos delante del Señor y pudiéramos ponernos delante del Padre mire para poder ponernos a cuentas con el Señor no solamente necesitamos la Santa Cena porque es algo precioso sino que en cualquier momento nosotros podemos venir confiadamente delante del Padre y de decirle Señor si hay mucho Señor si hay mucho de lo que tú sabes solamente Padre remueve remueve Señor quita todo aquello Señor que me es de estorbo en mi vida que me es de estorbo en mi corazón en mi caminar Señor amado mueve todo aquello que tú tengas que mover Señor oh si Señor Jesús amado oh si Señor Jesús te lo pedimos Padre Santo oh si Señor amado hoy venimos delante de ti Señor oh si mi Dios amado te bendecimos Padre y a pesar de mi infidelidad tú eres fiel y a pesar de mi frialdad tú eres fiel eterno y a pesar de mi lejanía tú te acercas a mí para amarme oh dulce Jesús dígale a pesar y a pesar de mi infidelidad tú eres fiel y a pesar de mi frialdad tú eres fiel y a pesar de mi lejanía tú me acercas a mí para amarme oh dulce Jesús dígale cuánto daría Señor cuánto daría por amarte como me amas a mí cuánto daría por amarte como me como me amas a mí cuánto daría por amarte como me amas a mí tu amor me quebranta al ver que eres así cuánto daría por amarte como me amas a mí y a pesar de mi infidelidad tú eres fiel Señor amado y a pesar de mi frialdad tú eres tierno y a pesar de mi lejanía tú te acercas a mí para amarme oh dulce Jesús Señor y a pesar de mi infidelidad tú eres fiel y a pesar de mi frialdad tú eres tierno y a pesar de mi lejanía tú le acercas a mí para amarme oh dulce Jesús Señor amado cuánto daría por amarte como me amas a mí tú tu amor me quebranta al ver que eres así cuánto daría por amarte como me amas a mí tú tú daría por amarte como me amas a mí Señor Señor te bendecimos en esa hora Señor y te damos la honra y la gloria Padre porque tú has sido buen y maravilloso Señor te damos gracias Padre por todo lo que tú has estado haciendo por lo que estás obrando en nuestra vida porque aunque no sepamos aunque no entendamos Señor te pedimos Padre Santo que seas tú mi Dios amado reverdeciendo nuestra vida reverdeciendo Señor nuestro corazón Señor amado permite Señor que si en algún momento Señor nuestra vida nuestro corazón había desfallecido Señor que nuevamente cobre Señor ese ánimo ese deseo de agradarte ese deseo de buscarte Señor amado gracias Padre gracias Señor Jesús te bendecimos y te damos gloria y te damos honra Padre Santo perdónanos Señor y haznos Señor amado ser agradable Señor amado dar Señor de esos frutos Padre con los cuales Señor tú te deleitas tú disfrutas Señor amado te damos gracias Señor y te bendecimos Padre celestial en el nombre de Jesús Señor te lo pedimos Padre bendito que tú nos lleves con paz con bendición a nuestros hogares Señor amado guárdanos Señor de todo peligro cúbrenos de todo accidente líbranos de todo hombre malo Señor amado y guarda Señor guarda nuestra familia guarda nuestros hijos guarda la vida de cada cabeza de familia Señor de cada esposa Señor amado de cada hijo Señor en donde quiera que estén Padre te lo pedimos Señor cada familia de esta iglesia cada familia de esta congregación Señor te lo pedimos Padre bendito ten misericordia Señor en el nombre de Jesús Señor te damos gracias Padre celestial amén gracias